De un nuevo amor ya estará, ya no te arrepientas porque muy tarde estará en mi corazón, de un nuevo amor ya estará. Para la familia, Alma Godos, hoy en el medio del alma, allá vamos, Jorge. Yo solo te pido que no vayas a llorar cuando tu belleza ya se llegue a marchitar. Yo solo te pido que no vayas a llorar cuando tu belleza ya se llegue a marchitar. Ya no te arrepientas porque muy tarde estará en mi corazón, de un nuevo amor ya estará. Ya no te arrepientas porque muy tarde estará. Mi corazón de cabecera, amor cuando durmiendo, mi corazón de cabecera. Quien el sueño me decía, tu y yo soy hasta que no era. Quien el sueño me decía, tu y yo soy hasta que no era. Mi sueño yo pensaba, pensaba que era verdad. Mi sueño yo pensaba, pensaba que era verdad. Luego yo me desperté, había sido falsedad. Luego yo me desperté. Cuando me desperté, no tengo tu amigo. Soy no mentiroso, que me hace pensar. Cuando me desperté, no me pongo a llorar. Soy no mentiroso, que me desperté, no me pongo a llorar. Soy no mentiroso, que me desperté, no me pongo a llorar. Papi, ¿te duermes? Sí, chistagón, ¿por qué salió el plátano? Bueno, sí, estoy simpático. Yo sé que te puedo, y solo por eso el их que me pegás... Mira sé dónde me durmiendo.